Existe un punto en Tuxta Gutiérrez donde las emprendedoras pueden entregar, vender y promover sus productos. Estas vendedoras, también conocidas como las Nenis, dan vida a este lugar tan emblemático en la capital champaneca. Porque es un lugar conocido para las personas y aquí conoce más las personas para que puedan recibir sus productos. Una vez vine para acá y estaban unas muchachas vendiendo y haciendo entregas. Y pues ya fue que me dijeron que, o sea que yo traía pues las bolsas y pues ya fue que les pregunté que qué días venían y pues ya fue que se me ocurrió la idea de venir a entregar acá. Estas personas pueden vender y entregar sus productos durante dos horas en el día, sin el riesgo de ser corridas y perseguidas por el personal del Ayuntamiento Municipal. Aquí, aquí exactamente en este lugar donde yo estoy, tengo aproximadamente un año. Yo anteriormente vendía yo lo mismo, sería por ejemplo, Golobanes y eso, pero me dedicaba yo sobreambulantemente. Y pues ya me vine para acá porque prácticamente acá no tenemos un permiso, pero nos dejan trabajar dos horas. Y allá pues nos arriesgábamos a que nos levantaran el producto. Los días en que estas mujeres normalmente comercializan sus productos y cierran sus ventas para entregar en este lugar, son los lunes, miércoles y viernes, en el horario de 4 a 6 de la tarde. Estas dos horas es, ahora sí que el grupo de las Nenis, las que formaron, es supuestamente para entregas. Entonces ya a través de eso yo publico mis productos y ya cito en el lugar y ya sería para entregas. Todo el mundo las conoce como las Nenis, porque somos personas que nos dedicamos a la venta, pues, y ya es así, es sobre entregas. Lo publicamos en el horario. Unes, miércoles y viernes. Es la venta por las que entregan en el Facebook, de 4 a 6. Pero a veces ahí me agarra la tarde. Ya vengo a veces a las 5, pero a veces nos corren los fiscales y ya no me pongo con la mesita acá, me pongo acá atrás. Ahí atrás me encuentran, así le digo a mis clientes. En este espacio se pueden encontrar distintos productos, desde artículos del hogar, accesorios, postres y comida. Representa una oportunidad para los ingresos de las familias tuxtlecas que viven al día y quienes solo piden un lugar para poder vender sus productos. Yo soy mamá soltera. Soy abuelita, pues. Digo que vendía, mi hija vendía panquecitos, pero antes nos poníamos allá. Ya después nos reubicamos acá de este lado. Pero yo opté, pues, en traer mi mesa para que se vean, pues, mejor. Pero siempre me corren los fiscales y me dicen que no, que por qué la mesa, que... Yo vengo a ganar lo de mi día, se podría decir. Porque no toda la venta es ingreso, pues. O sea, es por mi estar. Pues sí, ahora sí que nos apoyen. Nos apoyen porque buscamos ahora sí que el sustento para nuestras familias. Ahora sí que ante muchos, a veces, ante los ojos de la sociedad, a veces está mal. Porque, o sea, comentan, critican de que, o sea, ya no queda espacio, literal, o sea, para... Pero también es un rato, o sea, no es todo el día que estamos nosotros aquí. Es un ratito. O sea, que está bien que vengan a vender sus cosas y, pues, ya, o sea, se van haciendo más productos acá. Y ya, pues, se hace más la... O sea, hay más, pues, más variedad para venir a comprar a veces que una necesita cosas. Para Alerta Chiapas, Erick Chandromi.